Este Andec, la PC barra consola de Valve, un producto que últimamente nadie ha hablado porque no se puede comprar pero que la semana de lanzamiento todos hablaban del producto. Gracias a la emoción, ya no es posible comprar una Este Andec, poca gente la tuvo y solo de partes del mundo donde se habla otro idioma, vendió esta consola tanto por sus componentes que por el precio que la podías comprar eran una ganga, corría la mayoría de los juegos de PC y si no los corría era porque el juego era simplemente solo para uso de trabajos que requieran abrir modelos con bastantes polígonos pero una cantidad que siquiera una computadora de mesa podría soportar. En este aspecto cumple muy bien y mejor las expectativas de las masas, algunos esperando un producto más mediocre yo incluido y en primera estancia creí que era así pero poniéndole un poco de cerebro vi que los problemas que hay en este dispositivo pueden ser arreglados conectando un control y el tamaño grande. Es algo normal en ese estilo de consolas PC porque los componentes de computadora no están hechos para estar en una consola portátil y algunos estarán como Patricia y Thor que te fumaste. Existen las versiones de procesadores, placa base, RAM entre otros más reducidas y solo puedo responder que no se puede comparar el espacio de una laptop al de una consola portátil que tiene que tener la pantalla en el mismo tiempo donde se encuentran los componentes y los controles, todos juntos en la misma pieza de plástico. Ahora, volviendo al tema, que tuvo que pasar para que nadie espere o siquiera que hable de la Steand Deck. Para empezar a responder esta pregunta, es que la primera tanda de consolas Steand Deck fue muy reservada, poca gente la pudo tener y habían bastantes revendedores vendiéndola al doble de su precio, la mayoría de los revendedores venden la versión más cara, que tiene todas las cosas que requieres para poder hacer bastantes cosas, sin tener que comprar algunas cosas extra como micro SD entre otros, tardan meses en llegar. Por eso el precio tan barato que tiene esta consola, aparte yo no creo que con el paso del tiempo puedan mantener este precio, obligatoriamente si quieren no quedar en bancarrota tarde o temprano tendrán que subir el precio o simplemente esperar a que los componentes se devalúen pero no creo que pase tan rápido por la pandemia actual y el gran interés que la gente tiene para tener una computadora. Siento que esta situación mejorará en unos dos años, pero actualmente no está Valve en la postura para esperar ese tiempo porque ya fabricaron las consolas y si no vuelven a obtener el dinero que invirtieron en fabricar esta consola se van a la bancarrota. El panzón millonario ha mencionado que está perdiendo dinero por fabricar esta consola, no genera ganancias, sino que pierde recursos. Como todo, cuando sale tiene un precio mayor y también cuenta con errores de fabricación, unos de los ejemplos que puedo poner es los varios defectos que tenían las palancas de la Nintendo Switch, que tenían materiales de muy baja calidad y tenían drift casi siempre la primera semana y no lo arreglaron hasta el año 2019 donde igual sacaron su versión más simple portátil y economina, si quieres ver el video cliquea en la tarjeta que está apareciendo acá arriba, pero menos spam de mi canal y volvamos al video. Con los varios errores que tenía la PlayStation 5, que sufría del drift prematuro entre otros más, ninguna consola de lanzamiento ha sido perfecta ni mucho menos, podemos ver esto con consolas como la Xbox 360, que tenía las famosas luces rojas que se encontraban en el botón con el que se prendía la consola, y en el caso de PlayStation teníamos a los fallos con el lector de discos, y que era bastante frágil. Con la Wii tuvieron más problemas con los usuarios de la consola que con la consola y el único fallo destacable que tenía esta consola era que el control no era lo más preciso posible y tenía algunas fallas con la precisión. En conclusión para este video, lo que pasó con la Steam Deck fue por una mezcla de una mala decisión, al ponerle precio y las ganas de la gente de tener esta consola, algo raro que yo al menos presiento es, que Valve no tenía en la cabeza que tanta gente estaría dispuesta a comprar esta consola desde el día uno y otros ya la tendrían reservada. Siempre tener un éxito es bueno, pero como igual tener éxito es bueno, tienes que tomar cartas sobre el asunto y hacer más cosas de lo habitual, tener mucho más planeado el impacto que va a tener tu producto, comentario o opinión porque si no lo tienes planeado puede suceder una catástrofe que te afecte en todos los sentidos posibles. Si te gustó este video, apóyame dándole like y suscribiendo y ahora aparecerán las pantallas finales, me despido y sin nada más que decir, me voy, chao. Gracias por ver el video.